Santa Fe Clan y Nicky Jam presentaron la canción en la que colaboraron. El nombre del sencillo es una raya más y en esta ocasión se escucha al rapero mexicano interpretar tonos más inclinados al reggaetón. Algo que no les gustó a todos sus seguidores ya que ya hay varias reacciones que no son tan buenas. A través de su cuenta oficial en Instagram, Santa Fe Clan dio a conocer un fragmento del video de una raya más y aunque sí hay varios de sus fanáticos que aplaudieron la colaboración con Nicky Jam. Hubo otros que mencionaron que el originario de Guanajuato no se escucha bien en este género. Santa Fe Clan es un rapero muy querido en México. Su carrera sobresale gracias a la interpretación de sus rimas y a la calidad de las letras que da a conocer en su proyecto. Pero ahora que avanza y que tiene duetos con famosas estrellas sus mismos seguidores son los que mencionan que les gusta más lo que hace en solitario. Sinceramente siento que a Santa Fe no se le da bien esto de hacer reggaetón. Dice uno de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Ángel Jair Quesada Jasso. Aunque cabe destacar que si hay miles más en donde aplauden que su carrera vaya en ascenso y que tenga oportunidades con personas tan importantes como lo es Nicky Jam.